La Línea Telefónica a propósito del pedido que le hizo Ángela Costa sobre lo que ha publicado hoy es T, la Ley de Seguridad Social, este tema de la AFP. Don Pepe, buenas tardes, bienvenido a Soldado. Buena, buenas Christian, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Christian? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Don Pepe, ¿es posible revertir la privatización de los fondos de pensiones en la República Dominicana? ¿Cómo plantea la OIT? Sí, mire, Consuelo. Sí, Pedro está aquí también. Ah, Pedro está ahí, gran amigo, y Elizabeth. Bueno, hay que decir algo, mire, cuando ese sistema se instaura, para hacerle franco a ustedes, solamente, oiga bien, solamente, si hay una voluntad de la mayoría de los sectores de la sociedad, comenzando por el poder político, ¿eh? Sí. Solo así, usted puede revertir ese sistema. Le voy a decir algo claro. Chile, por ejemplo, Chile es donde comenzó el sistema, oye, ese sistema de capitalización individual. Sí. Los chilenos, una delegación con la que nos juntamos, nos dijo lo siguiente a nosotros. Hemos sacado millones a la calle, y ustedes lo saben, ustedes lo han visto, contra el sistema. El presidente Lago, la presidente Bachelet, Piñeira, todos los presidentes que han habido, y han hecho parte al sistema chileno, pero no han podido revertirlo, porque detrás de eso ustedes saben quiénes están. No, 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 no lo voy a decir por prudente. Pero dilo, dilo, dilo. No voy a decir que está el capital financiero. El capital financiero, bancario. Y entonces, ellos en Chile, por eso no han podido revertirlo, pese a toda la movilización popular que ellos han hecho en la calle. Entonces, ¿qué es lo que los chilenos están haciendo frente a eso? Ellos han seguido manejando el tema de la estrategia de revertirlo, y logrando, entonces, pequeños pasos, pequeños pasos. No han podido lograr un paso que de golpe nos revierta. A propósito de la pregunta del patrón, que es muy importante, esto pese a que la OIT sí lo votó en su asamblea anual tripartista. Eso se votó ahí en la OIT, y es parte de los convenios internacionales de OIT. Aquí cuando se hizo, tú lo sabes, Pepe, se hizo para favorecer la banca. Claro, tú lo sabes. Fue así, fue así, fue así, fue así. Y todo eso yo no lo estoy diciendo ahora, yo lo decía en el momento en que todo eso se estaba discutiendo, que tú lo sabes, Pepe, que muchas veces fuiste a mi programa a plantear todo esto. Siempre se le digo, pero quiero decirle algo más, como una primicia al sol, porque es algo todavía peor para nosotros. Todavía peor, ay Dios. Yo no sé si la gente se está volviendo loca, desde el punto de vista del gobierno, en España, Consuelo. En ese proyecto que fue al Congreso, que está en el Congreso, así como el que no quiere la cosa, sí, de una manera casi ininteligible, que usted lee y no se da cuenta, si no conoce el tema. Sí. Metieron la situación de la cesantía, Ángel. ¿Cómo? Ángel, la costa. La cuestión de la cesantía que ustedes, ustedes los saben. Qué bellacos son estos empresarios. Especialmente Consuelo y Ángel saben bien. Sí. Lo que eso ha costado y por qué tiene cinco años discutiéndose. Sí. Ahí está metido, calladito de Solario, el tema de cesantía. Y oiga bien cómo es que está metido, Consuelo. Dice ahí, dice ahí textualmente, que a partir de esa reforma, si se aprobara, los trabajadores entonces recibirían un auxilio de cesantía, dice ahí, o seguro de desempleo. ¿Usted sabe por qué vía? Vía la Administradora de Riesgo Laboral. Ay, Dios mío. La L. Especialización que es imposible, Elizabeth. Ustedes saben que eso es imposible porque los fondos de ARL están destinados a un fin. ¿A qué? A los riesgos laborales, a eso, nada más. No a otra cosa. Entonces, ¿qué quieren los patronos? Quitarse encima de las escantías. La ARL no tiene esa competencia. No tiene esa posibilidad. O sea, pero sería, Pepe, para que la ARL sirva de aseguradora frente al trabajador. Como la garantía que da cuando hay un accidente laboral, que la cesantía también sirva como aseguradora. ¿Cómo sería, don Pepe? De ese fondo. Cuando usted lo lee. Porque ahora te lo da el trabajador directo. Un momentito, ¿cómo sería, don Pepe? El patrón directo. ¿Cómo es? Dígalo de nuevo, que no soy yo. Sí, te voy a explicar. Cuando usted lee el texto, ¿verdad? De lo que dice ahí. Dice, dice, que se creará el Instituto de Riesgos Laborales. ¿Me entiendes? No la Administración de Riesgos Laborales, sino el Instituto de Riesgos Laborales. Sí, sí. Que se encargará, oiga bien. Bajo la singularidad del Ministerio de Trabajo. Y alistará los riesgos, y prevé los riesgos laborales. Sí. Con riesgos de salud, de accidentes y demás. Y que además, este Instituto, tendrá la misión, la misión, no para fumar, de suplir, oiga bien, la protección por desempleo, oiga bien, y el auxilio de cesantía en caso de desahucio del trabajador. Sí. Usted está... Me va a ver la auxilio. ¿Cuál es la traducción de eso? Que yo no sé, yo no sé... ¿Cuál es lo que le voy a decir? Es verdad eso. Al presidente, oiga, yo, yo voy a decir esto. Muchas veces un presidente no lo sabe todo, yo creo que no, que no lo sabe todo, y que lo pueden poner a leer un discurso, es una cosa, ¿verdad? Sí, yo lo vi, lo vi, eso es cierto. Pero hay que ver, mire, lo técnico que hicieron eso y pusieron al presidente al tema ese de las pensiones, como la estaba describiendo el patrón ahí, que significa... Claro, claro, aumentar... Una escala descendente, Pedro y Consuelo, pero más segura que lo que hay ahora, porque en la otra, ellos tenían que luchar en algo, ¿verdad? Luchar en algo para que... Para que el dinero ganara. Para que la ganancia se debiera. Pero ahora, ellos se pueden sentar, sentar, ¿verdad? Y esperar el 1.40, sentado, sin hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos se quedan callados, ¿entiendes? Porque eso lo consensuaron... Con eso lo aprobaron y dijeron que sí. Con tres funcionarios. Y una vez salieron al otro día a decir que sí, que estaban de acuerdo, que sí iban a reunir, que estaban de acuerdo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pero ve acá. Concomitantemente con eso, también meten esto que yo le estoy diciendo a ustedes. Claro, el proceso... Sí, eso es cierto, Pepe. Eso que tú has dicho del instituto, o sea, le cambian la... Las siglas a la ARL... No las siglas, a la administradora de dinero, a la ARL, fíjense. La misión, el rol a la ARL. Y de otra forma, en otra... Y la hacen una dependencia del Ministerio de Trabajo también. Y ahora la cesantía no te la daría el empleador directamente. Vamos a ir a Pepe. Pero usted se imagina que ahora usted le diga a un trabajador, ¿verdad? Te gustan de tal sitio. Vete al instituto de... A luchar. Las cesantías. Usted sabe que es mentira, que ese instituto no va a tener la capacidad de hacer eso. Y va a pasar lo que ha pasado en otros países. Cuando los trabajadores se han quedado en la calle, en la calle, sin tener a quién reclamarle. Entonces, mire, eso va a traer en el país grandes problemas. ¿Sabes por qué? Porque es que la gente no se ha dado cuenta del tema. Esa ley no se va a aprobar. Es que no se ha socializado. No se ha socializado y no se ha dado. Ya se comenzó la discusión. Tiene tres semanas. Ustedes, mira, aquí el sol de la tarde, porque Ángel trajo el tema. Pero la verdad que yo, a mí me llamó la atención en el discurso de Danilo, pero no le metí mente. Y ahora es que estamos cogiendo conciencia de eso. Ustedes tienen que ayudar a uno. Hay que pelear esto, Pepe. Hay que tomar las armas. Pero a propósito de eso, Pepe, a propósito de eso, en el día de ayer, yo vi una marcha en la Abraham Lincoln de los pensionados y miembros del IDSS que estaban precisamente pidiendo, reclamándole al gobierno que quiera lo que iba a pasar. Cuéntanos de esa actividad en el día de ayer. Cuéntanos de esa actividad en el día de ayer. Y si el gobierno ha hecho algún acercamiento con ustedes para proponerle algo a esa gente. Pero yo voy a decir una cosa a ustedes. Pepe lo dijo eso. La gente, la gente, cuando tiene algo, no lo aprecia. Si hay algo en este país que sea garantizado, yo sé que Cristian, Consuelo, Elizabeth, el patrón, son testigos más que nadie de eso. ¿Sabes lo que se ha garantizado en este país? Es la paz laboral. Sí, eso es demasiado. Oiga, que se ha acusado al momento sindical de todo, de estar vendido, de ser pasivo, de todo se ha acusado al momento sindical, de todo. Entonces, eso que se tiene, ni los patrones ni los empresarios, ni los patrones ni los gobiernos lo están apreciando. ¿Usted sabe lo que quiere? ¿Sabe lo que está provocando? Que en este país, fuerzas que estaban separadas, que no se unían hace mucho. Recuerden el tiempo de aquella huelga, populares, sindicales, de todo tipo, en que se mezclaba todo el mundo y se paralizaba el país día tras día, huelga tras huelga. Ahora, aquí se quiere, parece, aquí se quiere, parece, motivar que esos tiempos retornen otra vez. Esa marcha de ayer que Elizabeth señala, es solo una muestra de lo que aquí puede pasar. Esa fue una marcha, y no se olviden, que fue de un solo sector, de sectores pensionados de la construcción. Pero ustedes se imaginan cuando todos los sectores se sitúen en una sola posición en demanda como esta, por ejemplo, que tenga que ver con el tema de la cesantía. Ustedes se imaginan lo que en el país puede pasar. Ahora, Pepe, usted y el amigo Jacobo Ramos y otros dirigentes sindicales, ya participaron en el Senado, de la reunión bicameral que está conociendo este proyecto. ¿Cuál es la factibilidad de este proyecto? ¿Cuál es el ambiente que usted ve allí? Porque no hemos podido hablar con el senador Vargas. O sea, fue el Vargas, ¿verdad? Que es el senador que está ahí. Decide la comisión. Oiga, oiga, oiga lo que le voy a decir. Usted sabe cuando la gente se dio cuenta que eso estaba contenido en ese anteproyecto. Fue ahí, en esa comisión. Cuando el ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo, un periodista, por una declaración que yo vi, afuera, le preguntó a él sobre eso, al ministro de Trabajo directamente, y le preguntó que si era cierto que había un tema de las desantías, etcétera, etcétera. Y ahí entonces él pone eso en discusión. El presidente de la comisión, José Rafael Vargas, dijo que ese no era el momento de discutir eso, porque se estaba discutiendo otra parte del proyecto, porque es un paquete de cosas que tiene ahí, disolución del seguro, anitía, el instituto. Comisión de la FP, el tema es ese, tiene muchas cosas juntas. Pero que en la próxima reunión, de este próximo martes, ya se va a entrar supuestamente a ese tema. ¿Qué comprende lo que? A ese tema. No se desarrolló la discusión. Pepe, perdón, el planteamiento de ellos con respecto a la cesantía, que ellos quieren que sea dos años de cesantía ya. Oiga, oiga. No es que la eliminen, sino que sean solamente dos años, tengo entendido. Hasta dos años. Hasta dos años. Si tiene 60, perdió el reto. Perdió el reto, dos años que se le calcula. Lo otro es un seguro. Es un seguro. Si yo tengo cinco años en una empresa, ¿verdad? Sí, sí. Y te aprueba esto hoy. Mi contrato se interrumpe, que se me reconoce en los cinco años viejos. Pero a partir de esa interrupción, yo soy un trabajador nuevo. ¿Entiendes? Y solo tendré derecho, y solo tendré derecho a seis salarios mínimos fraccionados. Es decir, si duro un año más en mi trabajo, ¿verdad? Yo voy a recibir 15 mil pesos, ¿verdad que sí? Sí. Si duro otro año más, entonces voy a recibir 30. Si duro otro año más, y voy subiendo hasta lograr seis salarios mínimos. Seis mínimos, según la duración de mi estadía en mi empresa a partir de ahí. Pero si yo duro 30 años más, 20 más, solo se me reconocerán siempre seis salarios mínimos. No me ha preguntado, magistrado. No puede ser. No, no, pero voy a otro, consuelo. Sí, sí, sí. Porque esto es muy importante para los de arriba, ¿verdad? Si yo soy un gerente, ¿verdad? Y me dan un sueldo más o menos bueno, ¿verdad? Porque por mi capacidad, por mi tiempo. Bueno, yo solamente tendré, yo tendré un techo entonces de 10 salarios mínimos. Qué barbaridad. Y no poderle pasar de ahí. Ahora, Pepe. Eso es básicamente contra la gente de alto salario, que usted sabe que lo ganan por su capacidad muchas veces, ¿verdad? Por su dedicación. Pepe, y de la amnistía, ¿quién se beneficia? Bueno, de la amnistía hay uno más tolerante porque uno piensa en los ayuntamientos, ¿verdad? No piensa, ¿verdad? Dice, bueno, hay ayuntamientos que... Que nunca pagaron, ¿verdad? No, 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 no. No entiendo lo que es. Se le acumulan una mora y prima que esa ley tiene también, que hay que examinar eso, porque muchas veces la prima y la mora son más altas que la base de cotización. Y es un asunto, ¿verdad? Puede haber una pequeña empresa que no te albía, ¿verdad? Gracias al liberalismo. Entonces ahí uno dice, bueno, eso es más manejable, ¿verdad? Más tolerable porque ahí lo que hay que hacer es lograr que la gente pague por lo menos el monto de la cotización exonerándole las primas y las multas que son más altas que la misma base. ¿Entienden lo que es? Bueno, Pepe, yo creo que ustedes van a desplazarse en los plateamientos, ¿eh? Están jodidos. Porque la verdad es que ustedes... No, ellos no, todos nosotros. Pepe, así es, somos empleados, todos nosotros. Pepe, gracias. ¿Y tenemos usted? Pepe, quizás por eso es que se habla de que se gana hasta el mil por ciento. Yo creo que es más. Y nuestro sí. Cambio y fuera, Mauricio. Mauricio.